como están gentes de la comunidad de youtube estamos aquí con el daily pues no se como me va a caer, lo practique dos veces se merece escaso un incendio pero pues ya ropa le dio un hardware, entonces vamos a ver como nos va ay dios mío ay dios mío bueno pues hagamos corte acá y bueno digamos que continuará y en otro vídeo pues lo completaré y si no lo puedo completar en daily, me salto el daily y busto el nivel y pues lo completamos ahí en modo normal, chau 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 chau